¿Qué es la inmobiliaria de la inmobiliaria de Masea y Propiedades? Bueno, esto inició en el año 2011, cuando vimos este predio que nos lo han traído a la venta, la inmobiliaria nuestra, de Masea y Propiedades, realmente pensamos que era un punto estratégico para la creación de un parque industrial. Y es así que comenzó este proyecto que hoy lo vemos bastante avanzado. Un casco muy importante, ese casco tiene más de 3 hectáreas y seguramente cuando uno habla de inversión, ver 3 hectáreas, decir, oh, qué bueno, 3 hectáreas más de tierra vendida o 3 hectáreas más en donde podemos usar naves industriales. Pero en realidad, lo primero que dijimos fue, eso lo vamos a dejar porque es un pulmón verde muy importante. Hay muchísima cantidad de árboles de distintas especies y lo vamos a destinar para aquellas personas que son propietarios y que lo puedan utilizar. Eso a su vez tiene un sector deportivo con cancha de fútbol, cancha de tenis, pileta de natación, un quincho cerrado muy bonito para más de 50 personas con una muy buena parrilla que ya ha sido utilizado por empresas que hacen su fiesta de fin de año allí y demás. Y por otro lado también hay algo que creo que es importante. Si estás trabajando y podés hacer un corte, dos y media, una, y ir a jugar un set de tenis o ir a comer algo al quincho o también recibir proveedores en un lugar distinto, totalmente descontracturado, como puede ser una casa que tenemos de huéspedes, creo que es algo distintivo para las empresas. Ahí también se puso Wi-Fi, con lo cual en todo ese parque, en esa extensión de 3 hectáreas hay Wi-Fi, debajo de los árboles, un poquito fuera de su empresa, muy cerca, y tener la posibilidad de trasladarse en nada, en dos minutos estar nuevamente en su empresa. Pero que le da un corte creo que es bastante importante. Nosotros pensamos en naves industriales modulares. ¿Por qué nave industrial modular? Cuando yo, inversor, voy a ser naves, no tengo determinado quién va a ser mi inquilino, por consiguiente no voy a saber qué medidas va a necesitar el futuro cliente. La nave industrial modular tiene la particularidad de hacer lo que el terreno me permite, que es el 60% de su medida, o sea, los lotes mínimos en un parque industrial, por ley, son de 2.000 metros, con 40 de frente y 50 de fondo. Si yo tengo 2.000 metros, puedo construir 1.200 metros cuadrados de nave industrial. Esos 1.200 los hago en una sola vez. Eso es importante porque las bases van a ser siempre las mismas. O sea, si voy haciendo navecitas de 300 metros, después al tener que juntarlos, siempre algún temita constructivo, puedo llegar a tenerlo. Y después veré esos 1.200 metros, qué empresa me viene. Si alguien necesita 400, 600, lo divido. ¿Cómo se divide? Con mismas paredes de chapa. O van paredes de ladrillo hasta 3 metros, y después la chapa. De paso te comento que tiene el logo más grande del mundo. Es un récord Guinness que hemos tenido, que está anotado a tal fin. Era un momento de inundaciones. Y hemos recorrido con el helicóptero particular de este señor, que tiene el lote al lado del helipuerto que tiene el parque, toda la zona. Bueno, el intendente nos pidió en su momento poder recorrerlo, y hemos visto realmente el cauce de un arroyo, que es el portugués que desemboca en el San Boronbón, cómo estaba realmente desbordado. De ahí que estamos tratando de que algunos emprendimientos que estamos haciendo en la zona, realmente tenga almacenaje de agua, o sea, lagunas y demás, para que esas aguas, cuando haya crecimiento de lluvias y demás, sea como un reservorio y permita que los campos no se inundan. Pero lo vimos con el helicóptero. Con respecto a la parte energética, también, como dijimos que somos un parque distinto y queremos diferenciarnos, hemos pensado algo que lo materializamos en cada boleto de compra-venta de aquella persona que venga a comprar para su empresa y demás. Dice claramente que el uso de los techos se lo reserva como una servidumbre de paso el parque industrial. ¿Por qué? Porque pensamos en lo que es energías alternativas. Los techos son precisamente los lugares donde mejor se pueden instalar las placas con energía solar. Y hace muy poquitito, también ha comprado un lote para poder estar aquí. Una empresa que se dedica a lo que es energía eólica. Tiene un convenio con Burgos en España. Es algo muy importante. Y creemos en la energía alternativa. Y nuestro parque está preparado totalmente para esto. Cuando vamos por distintos países que vemos techitos marrones y demás de placas solares y en energía, nosotros estamos en una situación deficitaria. Realmente es inconcebible con los vientos que tenemos, con el sol que tenemos y la superficie. Así que el parque también apuesta a una energía alternativa. Bien, hablando un poquito de la revista. Bueno, la revista Simple, que tiene el MP de Macha de Propiedades, por eso un poco el nombre, fue creada para comunicar de una manera distinta las propiedades que teníamos a la venta y demás. Una revista que ya tiene unos cuantos años de edición y que particularmente se reparte en muchísimos lados. Es una revista que la vas a encontrar en Capital Federal, en algunos shopping, comercios, y sobre todo en los countries de la zona, en donde en cada uno de ellos hay un revistero, en donde ya la gente está acostumbrada a recibirlo. Al principio, cuando no teníamos tantas bocas de lugares donde podían tomarla, veíamos que la gente bajaba de su auto, entraba y parecía que alguien venía a la inmobiliaria a comprar, no venía a comprar las propiedades, iba a tomar una revista para ver de qué se trataba. Y después, bueno, acompañados, por suerte, por mucha publicidad, de aquellas empresas que están vinculadas a lo que es la construcción y demás, y algunas otras que no, pero saben que la revista tiene un tiraje muy importante y es muy vista. Finalizamos el segmento del día de hoy de Masei Propiedades. Bueno, Ale, 2018 que se viene con todo y nos vamos a seguir viendo mansiones y lugares impresionantes.